La bendición empezará cuando los aspirantes estén situados. Se enamoraron en un festival. Tengo que hacer un pared enorme. Eloy, ocupa tu sitio ahí mismo. La linterna de oración es tuya. La hice para ti. ¡Ja! ¡Glasfemia! Hermanas. Aspirantes, tienen una linterna de oración creada por sus madres. Enciendan la llama en su honor. En honor a Rost y lo que hizo para traerme aquí. ¡Madre! Oye, no es la pregaria que es un hijo, sino la esperanza de una madre. Una llama resplandeciente que se eleva en el aire y vuela con el viento, navegando por el viento hasta que flanda caer. Y así, de unos a otros, se transmite la cadera del amor. Ahí está Olin. Tengo que hacerle unas preguntas. No sé si yo en tu lugar hubiera venido. Nunca he estado a solas con tú. No sé lo que he hecho. No mucho de él. Ok, obviamente. Hola, Olin. ¿Sabes mi nombre? Ah, te lo dijo Aaron. ¿Por qué estabas tan raro cuando hablamos antes? Debe ser por el festival. La verdad, no me gustan las multitudes. A lo mejor debería... Deja de evitar mis preguntas. Ok, tranquilízate. No tengo nada que ocultar. ¿Qué haces aquí, Olin? ¿Por qué vienes a tierras, Nora? Aaron necesita un explorador para su expedición y a alguien con quien beber. Eso es todo. Alguien que evite que el sacerdote se pierda. Cuando todo esto acabe, voy a volver a las ruinas, a buscar chatarra y baratijas que vender. ¿Eres un explorador? Solo otro forastero, chica. Uno tiene que ganarse sus esquirlas. Yo me gano las mías al servicio del rey. Eso es todo. Nunca había visto a nadie más con un foco. ¿Dónde lo encontraste exactamente? En unas ruinas, al norte de la conquista. Así llamamos al hogar de los Osirram. Ahí arriba, hay profundas vetas de metal. Hay gigantes de acero medio enterrados. Cuevas olvidadas que los antiguos excavaron en la montaña. Tus ojos brillan. Encontré mi foco en una cueva como la que describes. Unas ruinas de los antiguos. Te adentraste en ellas. Sabes tanto como yo. Busca tus respuestas en esos lugares, no en mí. Cuando hablé contigo antes, hiciste un gesto como de dolor o de miedo. ¿Tu foco te enseñó algo? No me enseñó nada. Ya te dije que fue un fallo. Pasa todo el tiempo. No eres un buen mentiroso. ¿Siempre llamas mentirosos a los que acabas de conocer? Solo a aquellos que no dicen la verdad. Fuego y chispas, chica. Soy un hombre sencillo sin nada que ocultar. Si no me crees, es tu problema, no el mío. No lo entiendo. ¿Tenemos este dispositivo en común y estás impaciente por dejar de hablarme? Ya tengo los amigos que necesito, chica. No quiero molestias. Estoy acostumbrada a que la tribu me aparte. Creía que serías diferente. No es nada personal. De verdad que no. Deberías intentar disfrutar esta noche. Mañana es un gran día. Aprovecha siempre el momento. La gente siempre dice que fue el mejor festival del año pasado. O el del anterior. Tonte. No me traes recuerdos. Despojo sin madre. ¿Qué dijiste? Busca tu cama marginada y sueña con ganar la prueba. Es lo más cerca que estarás de eso. Ah, ¿esto es el dormitorio? Contigo siendo guardia, creía que eran las letrinas. Tu presencia aquí es un... Vaya, vaya. Mira quién viene del exterior. La marginada sin madre. Veo que conservas la cicatriz donde te golpeó la piedra que te lancé. Eso sí es un preciado recuerdo. A veces eres un auténtico cretino, Bast. Ya basta. No tienes lengua marginada o necesitas mi permiso para hablar en presencia de los verdaderos Nora. ¿Vas a dejar que Bast te hable de esa forma? Yo no lo haría. Esa es tu batalla, no la mía. Tu blanco está ahí mismo. Si es que puedes darle. ¿Vas a dejar que Bast te hable de esa forma? Yo no lo haría. Vaya, hasta te vistes como los verdaderos Nora. Aunque no engañas a nadie. Entonces así van a ser las cosas contigo. Así van a ser las cosas con todo el mundo, marginada. Perteneces al exterior, no a corazón de madre. Y desde luego la prueba no es tu lugar. Lo presientes. Ya sabes que vas a perder. He entrenado toda mi vida para la prueba. No te tengo miedo. No le tengo miedo a nada. ¿En serio? La confianza es silenciosa. Tú no. Pienso en el día en que te hice esa cicatriz. Es un preciado recuerdo. Sí, la cara que pusiste cuando te quité esa piedra de la mano fue muy graciosa. Pero supongo que esa parte de la historia prefieres no contarla, ¿verdad? Aquel día te marqué para señalar tu vergüenza. Lo único que conseguiste fue hacerme fuerte. Espera. Mañana lo verás. Sí, claro. Qué aburrido. Es hora de que Bast duerma un poco. Tú serás la que se sorprenda mañana, marginada. No yo. ¿Vas a cerrar la boca? Eso sí es sorpresa. Vine a la prueba y nada más. Déjame en paz. Habla con Bast si tienes algún problema. Es tarde y no tengo nada que decirte. Vine a la prueba y nada más. Déjame en paz. Qué buen equipo. Debe ser bueno para fabricar cosas. Buen trabajo con Bast. Eso le cerrará la boca. Hasta mañana al menos. Creo que no nos conocemos. Soy Aloy. Ah, sé quién eres. La competencia. Los demás acabarán la prueba. La mayoría. Pero ganarla estará entre Bast, tú o yo. Bala. Gusto en conocerte, Bala. Es cierto. Pienso ganar mañana. No hay que celebrar la victoria antes de tiempo, chica. Eso me lo enseñó mi madre. Ahora, si me disculpas, voy a dormir un poco. Quiero estar bien descansada mañana cuando te deje por los suelos. Tu catra está ahí cuando lo necesites. Ok. Gracias. Parece bastante dura. Bueno, tu primer día en corazón de madre. ¿Qué tal? Nunca has dormido en una choza, Nora. No hay mucha intimidad. Comodidad y distracciones. Eso es lo que creo. La comodidad no es mala. La comodidad es debilidad. Hablas igual que mi madre. Siempre puedes volver a vivir en el exterior si quieres. Mientras tanto, descansa un poco. Lo hace quite mi padre. No hay mucha Market. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Valientes! ¡Prepárense! ¿Qué hace falta para que te vayas de aquí? ¡Es un pactador! ¡Bajo! Tu trofeo está roto, marginada. Parece que necesitarás otro. ¡Otra vez! ¡Mai! ¡Rápido! ¡Vamos! Tengo que alcanzarnos. ¡Ahora con calma! Solo tienes que acabar. Ya están todos menos una. ¿Tiene la marginada? ¡Viva detrás de mí! Había parecido fuerte. Eres la última, chica. Mejor esfuérzate mucho. Bast ganará a Ovala. Aún así, si logras terminar, te convertirás en valiente. ¡Um! ¡Un segundo! Esa senda es antigua. . Hace un año, cayeron dos. ¡Se está derrumbando! Es mejor llegar al final que morir siendo la primera. ¡Por la mano! ¡Estás loca! ¡Sigue así! ¡Te acabarás muerto! ¡No! ¡Cada vez se pone peor! ¡Es una locura ir por ahí! Momento... ¡Detente ahora mismo! ¡Dien, va adelante! ¡No veo! Va, con bala justo atrás. Vamos, ahora. Más rápido. Reacciona. Tengo que seguir. La marginada. ¿Tiene la vieja senda? ¿Está loca? Bien, recupero terreno. ¡La marginada nos está alcanzando! ¿Cómo llegó ahí? Si, ¿no? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 No conseguí. Vamos, deprisa. Sigue así. Llevo toda mi vida entrenando. Tenía una tribu, pero yo el exterior. ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡No puedo dejar que me ganen! ¡Hizo trampa! ¡La marginada no ganó! ¿Una marginada ganar la prueba? ¡Jamás! ¿Por qué es una valiente a partir de ahora? ¡Lo lograste! Como todos, si ponen su trofeo en el altar. Pero Eiloy, antes marginada y ahora valiente, es la primera de todos. ¡Eiloy! ¡Téngalos bajo control hasta que lleguen los demás! ¡No podemos quedarnos! ¡Esa es la salida! Pero no lo lograremos bajo ataque. No atacarán si mueren. Manténlos ocupados y encontraré la manera. ¡Va! ¡Va! ¿Estás con nosotras? ¡Cuéntame de tu lado! Tenemos que irnos. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Son demasiados! ¡Es imposible! ¡No podemos con ellos! ¡Madre, ayúdanos! ¡Fuelta a los invasores! ¡Rampen a pedo de fuerza! ¡Vamos! ¡Fuelta a los infieles! ¡Son demasiado fuertes! ¡No podemos detenerlos! ¡Regalos de las costas! ¡Perecerán! ¡Rápido! ¡Corre hacia el cable! ¡Muerte a todos! ¡Sin testigos! ¡Ni sobrevivientes! ¡Sigan luchando! ¡No, no! ¡Hay más! ¡No dejan de venir! ¡Pero ¿Cuántos hay? ¡No! 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 ¡Es demasiado! ¡Demasiados! ¡No podemos con ellos! ¡Madre, ayúdanos! ¡Mátenlos! ¡Fuerte a los invasores! ¡Son demasiado fuertes! ¡No podemos detenernos! ¡Fuerte a los infieles! ¡Son demasiados! ¡Es imposible! ¡Suscríbete! 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 ¡No se pueden venir! ¡Pero cuantos hay? ¡Preparé! ¡Preparé! ¡Pare! ¡La noche cae! ¡Son demasiados! ¡Mosteros! ¡Qué útil! ¡No podemos con ellos! ¡Madre, ayúdanos! ¡Mátenlos! ¡Ahora! ¡Bajen mientras aún podamos! ¡Vuelve! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ahora! ¡No! ¡La penirroja morirá hoy! ¡Todo el mundo al ataque! ¡Just como ven! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Volte a ver el sol, niña! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!